Llegamos en un buen momento, es verdad que el partido de la Supercopa hubo mucha lesión, más de la que nos hubiera gustado, pero bueno, el equipo tiene una buena plantilla y está preparado para afrontar este derbi. Fineros es un equipo que juega muy rápido, que hace una propuesta a juego muy difícil de defender, que se toma estos partidos como los derbi que son, y son partidos de mucha intensidad, con contactos muy duros y que va a haber que trabajar muchísimo para sacarlo adelante. Preparándonos para lo que viene, sabemos que va a ser una batalla muy dura a nivel físico, a nivel táctico y esperemos estar a la altura. Vamos como siempre a dejar todo y los esperamos el domingo a las 12 en el central. Al final el equipo que saque adelante la propuesta de juego que tenga, pues seguramente que sea el que se lleve el partido, pero yo veo un partido muy, muy igualado, que espero que nos llevemos nosotros, pero desde luego con mucho intercambio de golpes, con un marcador ajustado y encima con doble valor, que es partido de Copa, así que sabemos que el que pierde este partido se queda ya fuera de la disputa, con lo cual, pues una parte motiva más, ¿no?, de que los jugadores saben que este partido no es como todo de Liga, sino que se están jugando dos cosas. Espero recuperarlos bien para el partido y espero llevárnoslo para seguir vivos en la Copa, que es una competición que se nos da muy bien. Gracias. Gracias. Gracias.